Hola, buenos días. Cuénteme un poquito. Nada, estamos acá porque necesitamos una casa. Yo tengo dos hijos, hoy en día no hay trabajo, no hay nada. No se consigue trabajo. No, no se consigue trabajo, estamos todos los días acá, hago más de hambre, todos los días aumentan los precios. Vamos a seguir allá, a ver, estamos con una señora. Señora, acérquese. Señora, ¿qué tal, buenos días? ¿Cómo le va, señora? No, solamente estamos reclamando lo que le corresponde, más por mi hija, que tiene un bebé y todo. Pero bueno, ella tiene expediente, pero no sé qué piensa hacer intendente. Están, digo, sin trabajo, hay gente con niños. Sí, pero igual, más allá que no tienen trabajo, la gente sale a buscar todos los días para comer. Y una vivienda, ¿cómo la hacemos nosotros? ¿Entendés? Más por los chicos, por los hijos y los nietos. Pero bueno, gracias a Dios nos dieron la posibilidad de quedarnos cinco días más, supuestamente, que nos van a reprimir. Nos entienden también, porque hay que ponerse el lugar también de la policía, que ellos no vienen porque quieren, vienen porque los mandan. Entonces también respetemos, para que nos respeten. Muchas familias, vemos señoras con embarazo. Lleno, lleno. Es impresionante la cantidad. Están sin techo, sin trabajo. Y si no, no vamos a estar acá peleando por algo que no nos corresponde. Es así, sabemos que muchos no tienen expediente, pero también sabemos que no tienen casa. Somos todos iguales acá, somos todos pobres. ¿Usted es mamá de una de las chicas? Soy mamá, soy abuela, nieta, y mi hija también tiene una bebé, la que está acá, pero tiene expediente, y del 2006. Entonces nosotros vamos a terminar las casitas con sacrificio, pero la vamos a terminar. Obvio que nos cuesta. ¿A quién le gusta vivir así, sin agua, sin luz? A nadie. ¿A dónde están? ¿Podría verlo? A ver, venga, sí, la seguimos, señora. Ahora, estamos aquí, vamos a ingresar a una de las viviendas. Estamos en exclusiva. Único, hola, señor, buenos días. Aquí vamos a ingresar. A ver, cuénteme, esto sería la antesala, ¿no? Esto es la antesala. La cocinita, el comedor, ves que no tienen ventanas, se llevaron todos los dormitorios y el baño sin terminar, ¿ves? ¿Y a quién le gusta estar así? A nadie. ¿Entendés? Entonces, bueno, vamos a luchar para tener lo que nos corresponde, no sé si nos corresponderá, pero bueno, no sé. Lo importante es que hay una necesidad. Y sí, yo creo que si vos tenés, hoy por hoy, igual tampoco podemos tener un alquilar. Claro. Porque es muy caro y nadie tiene, pobre. Acérquese aquí un poquito más a la luz para cerrar la nota. Digamos que, a ver, venga, de este lado, de este lado, de este lado, decíamos entonces, están entre la espada y la pared, o sea, están sin trabajo y sin vivienda. Sí, ¿cómo te puedo explicar? Trabajo tenemos porque salimos a buscar nosotros. Claro. Salen a vender cosas, tupper, la comida la vamos a buscar también, porque también hay muchos chicos que no tienen para comer, el merendero. No es que nosotros nos quedamos acá porque queremos, o porque, ay, no, quiero agarrarme una casita porque tengo ganas. No, no tenemos, no tenemos. Esto es para mi hija. Entonces, yo voy a estar apoyando a mi hija. Obvio que no es legal insurpar. Obvio que sabemos. ¿Cómo es un hombre de pila? Clelia. Clelia, le agradezco mucho. Gracias. Gracias a ustedes por estar, por estar acompañándonos nosotros. Gracias. 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 Gracias.